¿Cómo dices? ¿Por qué? Tuve una visión y mi madre y yo estábamos en la residencia de ancianos y había un cisne y un helado y estaba atardeciendo y mi madre estaba en un cenador y me decía Tengo que decirte una cosa y entonces... ¿A qué esperas? El combate todavía no ha terminado. Buen trabajo arreglando tu desastre. Normalmente no se te da bien resolver los problemas que te buscas.